Brock Lesnar con una declaración contundente en su combate de último, hombre que queda en pie en Somersetam contra Roman Reigns. Ahora, damas y caballeros, demos la bienvenida a mi invitado, Seth Freakin' Rawlings. Seth, después que me hiciste decir que la semana pasada parece que ibas a buscar más, a darle un pisotón por segunda vez, hasta que Riddle apareció de la nada golpeándose a ti con un RKO. Así que, ¿cómo te sientes con respecto a lo sucedido? ¡Me siento bien! Porque es lunes por la noche y ese elemento es telario, eso significa que es mi momento, panita. Estoy un poco curioso, hay mucha conversación con respecto a la identidad de Ezequiel, ¿sabes qué? A mí no me importa un pepino. ¡Oh, Mike! No me importa si son hombres Ezequiel o Elias o Elmore o Elmore. ¿Qué me importa? Si te metes en mi camino, espero que lo hayan entendido, yo te voy a tu bar. Pero hay una persona cuya identidad me da mucha curiosidad. Quizá tú puedas ayudarme con esto. ¡Quién demonios! ¡Riddle piensa que es él! No, en verdad, ¿quién es Riddle? ¿Es una persona súper estratégica que vino de algún planeta vecino? ¿O simplemente es un idiota imitando a Randy Orton? ¿Por qué Randy Orton se siente sí mal? Yo te voy a decir quién es él. Él no es una persona que se puede montar en la gloria de Randy Orton. No es una persona que puede esconderse detrás de su gran pana Randy Orton. Y no es alguien que puede usar el buen nombre de Seth Freaking Rollins para perseguir nubes. ¿Sabes lo que dicen con respecto a jugar con fuego? Tarde o temprano, vas a salir a chicharrado. Con respecto a Cody Rhodes, pregúntale. Siento interrumpirte, pero... Quisiera saber si tienes consejo para mí. Bueno, tú tuviste el canjeo más grande en la historia de Money in the Bank. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Muchachito, viniste al lugar correcto. Camina conmigo. ¡Oh, qué buena unión! ¡Qué buena unión, Mayuya! ¡Wow, qué buenos consejos! Y además van a ser equipo para enfrentarse al equipo del extraterrestre, como lo llamó Seth Freaking Rollins. Riddle y Bobby Latch, campeón de los Estados Unidos, aquí en vivo en Monday Night Raw.